Hola amigos, hoy cocinamos macarrones gratinados con bechamel Aquí tenéis los ingredientes, también podéis verlos más abajo en la caja de información Vamos a empezar sofriendo las verduras a fuego medio unos 10 minutos Aquí tenemos pimiento, ajo y cebolla picado y una zanahoria rallada Le echamos un poco de sal Cuando la verdura ya esté pochada, añadimos la carne y freímos hasta que cambie de color Movemos de vez en cuando y separamos la carne con la espátula Como veis ya ha cambiado de color, así que ahora añadimos el tomate, el orégano, sal y pimienta Mezclamos, tapamos y cocinamos 30 minutos a fuego medio moviendo de vez en cuando Ya ha pasado los 30 minutos y la tenemos lista Ahora vamos a cocer la pasta en agua hirviendo con sal el tiempo que nos indique el fabricante La escurrimos y la echamos en una fuente hasta para el horno Añadimos la carne y mezclamos Por último vamos a preparar la bechamel Derretimos la mantequilla con la cucharada de aceite de oliva Añadimos la harina y freímos un par de minutos Echamos la mitad de la leche y batimos hasta que espese Si echamos la leche en dos veces conseguiremos que no nos salgan grumos Pero si cuando termináis la bechamel tenéis grumos, solo tenéis que pasarle la batidora Añadimos el resto de la leche, sal, pimienta, un poco de nuez moscada Y seguimos batiendo hasta que vuelva a espesar Cuando empiece a hervir la cocinamos 5 minutos sin parar de mover La echamos sobre los macarrones Cubrimos con queso emmental rallado Horneamos a 200 grados centígrados 20 minutos o hasta que el queso esté dorado Ya están listos, mirad que pinta más rica tienen Si te ha gustado el vídeo suscríbete y dedito arriba Nos vemos en la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!